¡Abre! 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 Deje hui cosarecuma peteimba eje pula Aoye cobe banama señe agua y marove Cuento muy llanaño a pembora y cucu y pubeja Y yo habijo yurupite peña meñe guacuelo yupe Pebe aú pero marecuma señe agua y no tibé iba A mano pajarán pone que viví pesen mibe Pebara pañe cotare pemae mao quezara moba Pebara pañe andre yara por ahí huu Sebeu meñeñ Oh! A lábina A lábina A lábina A lábina A lábina